Cuando la realidad supera la ficción La polémica imagen de la Pachamama o Madre Tierra que acompañó diversas actividades durante el sínodo de la Amazonía del 2019, fue usada recientemente como una custodia de la Eucaristía en una iglesia en Guadalajara, México. En imágenes publicadas por el sacerdote mexicano José Luis González Santos Coy, en su página de Facebook y posteriormente eliminada, se ve claramente la custodia con la forma de la Pachamama, una mujer embarazada, desnuda, llevando en su vientre la Eucaristía. Si bien el sacerdote ha tratado de deslindar diciendo que no se trata de la Pachamama, las imágenes hablan por sí solas. Las fotos fueron tomadas en el interior de la parroquia San Juan Macías en Zapopán, en el área metropolitana de Guadalajara. Cuando un medio local le preguntó al sacerdote sobre esa custodia con la forma de Pachamama, él mencionó que no tenía nada que decir que ya todo lo sabía su obispo. Pero la arquidiócesis de Guadalajara no ha emitido ningún comunicado al respecto. Cuando se le preguntó al párroco de la parroquia San Juan Macías, señaló que no sabía ni autorizó el uso de la custodia con la forma de la Pachamama. Él añadió que estaba de vacaciones, y esto lo han hecho sin mi conocimiento y sin mi permiso, expresó. Como semillas de fe queremos decir a ustedes, queridos hermanos, que hay que estar alertas, porque de un tiempo a esta parte están tratando de cambiar la sana doctrina, poniendo símbolos e identidades que no pertenecen a nuestra fe. Por eso hay que orar mucho por nuestros sacerdotes, por la iglesia en general, por nuestros obispos y por el Papa. ¡Gracias!